Google es el buscador más importante del mundo y seguro que lo usas cientos de veces al día. ¿Pero conoces sus secretos? Hoy en hazte la lista 10 búsquedas para desbloquear los secretos de Google. Do a Barrel Roll. Si escribes en la barra de Google, do a Barrel Roll, la pantalla dará un giro de 360 grados. No es que sirva para mucho, pero es divertido. Y le podrás decir a tu abuelo que el ordenador se ha vuelto loco. Descifrando el código. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Servicio de Inteligencia Militar de Inglaterra tuvo que descifrar el código nazi para ganar la guerra. Si tecleas en Google Bletched Park, las letras del artículo de Wikipedia cambiarán para revelar el nombre de esta instalación militar tan importante. Google Pac-Man. ¿Quieres jugar a Pac-Man en Google? Pues solo tendrás que escribir en el buscador Pac-Man y podréis disfrutar del mítico juego. ¡Cuidado con los fantasmas! Google Guitar. Si no habéis perdido suficiente tiempo, también podéis buscar Google Guitar y tocar vuestras canciones favoritas. Si no se os ocurre nada, Google os da las notas de las canciones de Harry Potter o Forrest Gump. El sentido de la vida. Al escribir The Answer to Life de Universe and Everything, el buscador os responderá a la gran pregunta con el número 42. Esta respuesta de Google se debe a la novela Guía del Autostopista Galáctico de Douglas Adams. Os la recomendamos. Torcido. Google nos deja otro de sus huevos de pascua y se nos torcerá la web solo con teclar en el buscador Ask You. Google Gravity. Y si lo que quieres es jugar con la gravedad de tu ordenador, puedes teclear Google Gravity y todo el buscador caerá por su propio peso. Ser Rush. Con estas palabras desatarás un ataque prácticamente sin remedio a tus búsquedas. Las OES de Google destruirán el texto en homenaje al famoso juego de estrategia StarCraft. Atari Breakout. Y hablando de juegos, si lo que queréis es dejar de estudiar o trabajar, solo tienes que poner en el buscador Atari Breakout y clicar en las imágenes. La pantalla se convertirá en el clásico juego y no podrás parar hasta romper todos los ladrillos. Star Wars. Y para acabar con esta lista, nada más y nada menos que el homenaje de Google a la saga creada por George Lucas. Ponen el buscador hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana y el texto se convertirá en los créditos de inicio de Star Wars. Mola, ¿no? Sabemos que si te has quedado sin conexión no podrás desbloquear los secretos de Google, pero podrás jugar con el dinosaurio saltarín. Solo con presionar la barra espaciadora de tu teclado, el dinosaurio se pondrá a correr y tendrás que ayudarla a saltar los cactus.